Música Me gustaría que escuchéis un minuto Esto es una promoción pagada Curve es una billetera virtual Un wallet que facilita tu vida financiera A través de su app puedes vincular y gestionar todas tus tarjetas de cualquier banco No es que vayas a tener una cuenta bancaria Ni tampoco un iBank Tiene una tarjeta inteligente Curve, que así es como se llama O Curve Bueno, no sé, no lo inventa Tendrás tarjeta física y en la A Curve lo que te va a ofrecer es un cashback Solo por registrarte con cada usuario nuevo Tendrás un 1% de descuento en todas las compras durante el primer mes Y luego vas a tener hasta un 20% de descuento Para tus tiendas favoritas, lo que tú quieras comprar Como por ejemplo yo los haría con aplicaciones como Spotify O la que más te convenga Hay tres tipos de tarjetas Una de ellas es la azulita Simplemente descarga la aplicación Puedes sincronizar tus tarjetas de manera completamente segura Y al realizar tu primera transacción vas a recibir 5€ Importante ser mayor de edad para poder usarla Lo más recomendable para tenerlo todo ahí es vincular dos tarjetas En definitiva con Curve vas a poder tener toda tu billetera En una sola aplicación y en una sola tarjeta Todo dicho Hola amigos Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a ver unos cuantos museos Y cositas de aquí de Alemania Porque nos quedan unas 5 horas para irnos más o menos Estamos en una parte de Colonia, Alemania Que está bastante a tomar por culo Porque hemos terminado el último vídeo que hicimos Que podéis verlo si queréis En que probamos el coche que acabamos de dejar etc Y hemos venido aquí a posta para ir al museo Bueno, a la colección privada de Michael Schumacher Que me dijo un amigo, ve 100% Porque vale la pena y además es gratis O sea, si sois por aquí y os interesa o os gustan los coches Hemos pasado por toda esa parte y había muchísimos coches aparcados fuera Aparte de todo lo que es de Ferrari y tal Así que nada, vamos a chequearlo He pillado un atajo rarísimo por la cara Esto es una zona como muy, muy comercial Que pasa es que esto no sé si son oficinas, ¿no? Hay una marca ahí que me ha dicho Dumas Que yo no la conozco Una de ahí abajo ¿Cuál es? Rimowa, la de las maletas Que hizo con Dior también en colaboración Fijaros que la forma de la tautica Es de la misma estética que todas las maletas O sea, la gente que coloca Rimowa Lo reconocerá al momento No tengo ni idea Todo, todo, todo lleno de construcciones, ¿eh? Madre mía Azul y negro, ¿eh? ¿Veis esto? A ver, esto de aquí es un avión por la cara Está al lado del museo de Schumacher En Alemania está bastante guapo Pero es un poco triste, la verdad Me recuerda un poco Londres el tiempo y todo esto Pero bueno, hay aviones, así que... El puto Thomas, tío Él solo con el móvil en la mano Es lo mejor que he hecho en mi vida, tío Está guapísima Bueno, bueno, bueno Ya está, ya lo habéis visto Avión alemán, ¿verdad? Venga, pa' casa Hay como muchos concesionarios Bueno, no son concesionarios Esto que pone Motor World V8 Hotel Ah, que eso es un hotel No sé si este es el de Michael Schumacher No tengo ni idea Porque hay varios Por atrás también hay otras cosas Muchísimos coches, ¿eh? Mira, hay como Porsche ordenados ahí Michael Schumacher Private Collection Motor World Vamos pa' allá ¿Se entrará por aquí? Está gratis, ¿no? Sí De una, ¿eh? No está bien de nadie Es como... Entras y ya está Sí, no, estos están en venta Como de ocasión, creo yo Diría, vamos Sí, sí Mira, uno de estos, tío Qué guapo Pero qué guapo Es muy pequeño, es la polla, ¿eh? Vale, a ver, esto es como la parte de abajo Que sea un coche Tanto en exposición Como en ocasión Bueno, ocasión Que igual hay coches de 200.000 euros Mirad este Bentley Muy guapo este Bentley, ¿eh? Luego toda esta parte Lo mismo que son coches Arriba no podremos ver nada Supongo que estos son como ascensores Que pueden subir y bajar el coche Si a alguien le interesa comprarlo En esta parte de aquí No sé si podemos entrar Creo que no Bueno, lo importante es eso Aquí abajo Exposición de coches random Y por la parte de arriba Ahí al fondo Tenemos todo lo de Michael Schumacher Que os enseño luego Tanto coches de Fórmula 1 Como coches privados Que incluso este me gusta, bro Pero para conducirlo, bro Ay, bro Ese es el que le gusta a mi padre Mira, 68K Una cosa Está guapísimo Con las... Madre mía, ¿eh? Con las llantas blancas, bro Te voy a pasar a mi padre ahora Plase G AMG Tocho, ¿eh? Esto no sé ni qué es Land Rover Qué guay, ¿eh? Mola porque pone el precio aquí en todos, ¿eh? En todo Porsche de color naranja Ni idea Aquí tienes un montón de cosas Mira, con T4.000 este Qué guapo está, ¿eh? Fiat, Barchetta Bueno, como todos los vídeos de coches que he hecho Os digo lo mismo Ojalá entenderme un montón Y poder iros diciendo Datos curiosos y tal Simplemente los que entendáis Ayudaos en los comentarios, ¿vale? Si me equivoco alguna cosa, pues Espero que me lo rectifiquéis Yo os muestro por aquí Os pongo toda mi ilusión Y poquito más Ah, este es el Barchetta El que hemos dicho antes 928GTS ¿Firmarías tener este, bro? Mira, aquí están como los más nuevos, ¿sabes? Verkauft No sé qué significa Igual pone vendido No, no lo sé Rambo El Urus aquí también Otro Urus al lado de color azul El Urus me gusta mucho Pero lo veo ya como quemado incluso 56K Está guapísimo ¿Te lo pillas o qué? Venga A mí el volante, tío Bueno, Dumas, te lo traen Otro Formula 1 extraño, ¿eh? De a saber qué año, tío Fijaos en esto Curioso Tienen un tractor aquí Creo que este no lo es justamente Pero hace un tiempo quería hacer un vídeo sobre tractores Porque no sé si sabíais Los Lamborghini eran tractores al principio O al menos hacían tractores Y tenía pensado buscar tractores Lamborghini por España Para poder enseñároslo Vale, aquí está como el taller de Lambo Mira, el de antes, ¿eh? El azul que ha pasado antes volando Aquí Bentley 1 Bentley 2 Bentley 3 Carabajo pequeño Tío, me gusta Me gusta el carabajo de esto, ¿eh? Ojalá lo reviente Ojalá Vamos para arriba, amigos Sección Michael Schumacher Colección privada Colección privada Dumas Le pillamos un cochecito de estos alcalitos Y se vuelve loco Lástima que vale ese 200 euros Ese de ahí 195 euros No, le llevamos a tirar un montón de ilusión Un traje Esto, hombre Pensad que todo es dedicado a Michael Schumacher Y son cosas suyas que ha utilizado durante el tiempo Tanto monos, como vemos por aquí Otro mono Pasa montañas Porque antes se dedicaba a robar, bro No sé si lo sabías Pero esto para cuando entraba a los bancos y eso ¿El qué? El carro 600 kilos ¿600 kilos esto? O sea que lo puede levantar, ¿no? Sí Vale, este Ferrari es el del 2004 No os puedo dar muchos más datos Porque es que la pantalla La información esta Está en alemán Y no entiendo una mierda Simplemente gócenlo Y disfrútenlo Para que veáis tamaño de largo Voy a dar pasos Para que veáis Uno Dos Tres Cuatro Largos más o menos Abandonamos este por aquí Tenemos aquí un mini coche Un Fiat 500 Fiat 500 L Que por cierto, el primer Fórmula 1 No sé si son réplicas O si son coches que han sido usados Porque es que está muy nuevo Me refiero incluso a las ruedas Se ven que las han puesto especialmente para la exposición Tenemos ya otro por aquí Vamos a leer a ver qué es esto Ok, este es el del 2003 Muy parecido al anterior Y yo no sé La verdad no te sé decir los cambios Las diferencias entre uno y otro Así que se ve como Igual la línea un poco más moderna La otra que esta Pero me parece bastante Tenemos unas cuantas especificaciones por aquí No os las voy a leer todas Si queréis parar el vídeo Y haceros una paja A los que os gusten los coches Vale Hay que decir que en Alemania He tenido cero problemas Para grabar en sitios O sea Ahora he visto unos cuantos de seguridad Que me estaban mirando Pero nadie me dice nada Por llevar la cámara Ni en hoteles Ni en sitios privados como este En ningún lado Por aquí tenemos copas Todo de Fórmula 1 Obviamente Igual las más antiguas Son de otra cosa Pero bueno, no Fórmula 1 Championship Winning driver 71 Gran premio Monza 2000 Así por encima Bim pam Esta está muy guapa Un volante gigante Fijaos en esto Todo firmado No sé por quién La verdad Porque hay demasiadas firmas Del 2002 Este Se ve igual Con menos detalles En cuanto a la corcería Por encima Así a simple vista Es lo único que os puedo decir Vamos tirando atrás en el tiempo 2001 Entiendo que este va a ser Del 2000 Os lo chequeo ahora Este sí que ya se ve Mucho más ancho A simple vista Es del 99 Perdón Fijaos el tamaño Tanto de esta parte Como del otro lado Esto se ve mucho más antiguo También No sé si será la fibra de vidrio Fibra de carbono Entiendo Sí Tenemos los trajes de Batman Todos por aquí ordenados Se notan los antiguos ¿Este es así? ¿O es que está muy desgastado? Es así ¿Una Snipe como con un tacón? Ah no, no Es para aguantarlo Y aquí ya Momentos Bernando Alonso 1996 Este se ve muy antiguo ya Este puente atraviesa Todo el recinto Vamos a ver que hay aquí en medio Hay un coche ahí flotando No sé de qué Pero por aquí tenemos Guantes Parecen de verdad guantes usados O sea, no es que sean réplicas De nada Parecen Están como desgastados De la parte de dentro Mirad Ferraris de Lego Qué guapo Esto no sé si lo venden Supongo que sí Estos son los Bugatti También que son súper caros Estas figuritas de Lego De coches sobre todo Son muy caros Y aquí tenemos Ferrari del 2000 Muy muy bien conservado este Y vamos con los cascos Desde 2013 Pum 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 Ahí había uno rarísimo Este no sé qué 2007 como naranja 2001 Fijaos Y aquí ya empiezan a ser rarísimos Los cascos Y este es el primero Que no pone ni el año No sé si será un prototipo Este del 92 Ok Este de aquí se llama Jordan 191 Y justamente Es del 1991 De color verde Tengo entendido No sé si sea así Que los Formula 1 Casi todo 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 Es desde el volante No sé si llevan pedales No tengo ni idea Pues eso es un mito O es de verdad Os lo dejo en los comentarios Ayudadme por favor Y luego tenemos este colgando Que es esto Si es un prototipo Si esto es de verdad Entiendo que sí Antes de irnos aparece esto aquí Alucinante Realmente coche mis sueños Está muy guapo Es alucinante ¿Qué es tío? ¿Cuánto vale esto? ¿Como 400 o así? ¿Qué es tío o qué? ¿Qué es tío o qué? ¿Qué es tío o qué? No hay tío Tengo que volver a la realidad Nos vamos Para España Haremos el vuelo en 4 horas Más o menos tenemos que comer Y eso aún Así que Go No hay tío